Zacatecano que se respeta, sabe que de las mejores gastronomías del estado te las encuentras en Calerita Bonito, por lo cual nos lanzamos a unas gorditas que nos han recomendado bien mucho, ya con 15 años de tradición, la boutique de la gordita, donde además de gorditas encontrarás chimichangas, guaraches, empalmes, quesadillas, burritos, tortugas, etc, etc. Y con este calorcito Zacatecano como que dan ganas de iniciar con un buen cafecito, pero lo que sí les recomendamos mucho es que pídanse el licuadito de mamey y el agua de frutos rojos, neta pídanselas, y ahora sí, nos pedimos una quesadilla chingona, bautizada así por los propios clientes por su tamaño y deliciosidad, hecha de tortilla recién hechecita, queso fundido y costre de queso, el guiso que más gustes, pico de gallo, aguacatito y que creen, si estaba bien chingona, proseguimos con un empalme, los cuales son típicos de Monterrey, pero aquí ya Zacatecanizados, bueno, caleranizados, no lo pedimos de Yesca, bueno de prensado, porque si lo piden de Yesca aquí en Calera te van a ver feo, y que dijeron, estando en la boutique de la gordita, y no se pidieron gorditas, pues nada de eso, nos pedimos una de prensado y otra de lengüita, todo un poema, y ya que andamos aquí nos pedimos también un burrito momia, el cual está envuelto en tocino delicioso y con su verdurita, porque somos fitness, no olvides visitarlos los domingos de resurrección, pues tienen exquisita birria y delicioso menudito, para revivir de lo más a gusto, y no te quedes con el antojo, pues su servicio a domicilio es amplio, para Calera, el aeropuerto, Enrique Estrada, tu pregunta, lo más probable es que te las manden, les dejamos una toma del menú para que chequen su gran variedad, sus horarios y la dirección exacta, ¿qué otros lugares de Calera Bonito nos recomiendas?